Y aquí con estas preciosidades, miren esas niñas ya están buscando su desayunito, sus once de almuerzo. Ya va mi amor, mira. Aquí la mamá ya en miles está preparando suculentos platillos. Lechuga a la lata. Uy, qué rico, ya vamos a almorzar. Sí. Mira que ahí ya están bajando las chiquitas, ya tienen hambresita. Niñas, niños, mira ya están los otros. Ya bajan, ya bajan.